Hola a todos, les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa AESENA, que en esta ocasión tiene la oportunidad de charlar en esta tarde con el grupo Briga, ellos son los integrantes de la obra Limbo y vamos a presentarlos, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenidos a esta emisión de escena en la que ahora nos encontramos aquí en el Centro Cultural Los Arquitos y bueno, vamos a hablar acerca de esta interesante pieza teatral porque Limbo es un texto que habla un poco de una tragedia. Y acabamos de terminar la función de Limbo, una obra de teatro que, bueno, sí es algo un poco de tragedia, pero bueno, ya les iremos platicando a lo largo del programa porque tenemos aquí a los integrantes justamente del grupo Briga. Ellos nos van a platicar qué es Limbo y de qué se trata. Bienvenidos, comenzamos el programa. Y bueno, para conocer a nuestros invitados especiales de derecha a izquierda tenemos a la Brenda Guevara. Bienvenida también. Muchísimas gracias. Presentamos también a Luis González. Hola, gracias. Y por último, a Leo Reyes. Gracias, gracias. Y también les recordamos que si quieren contactarse con nosotros en este programa, pueden llamarnos a los teléfonos 910-9260 o también al correo de UAATV, de UA, arroba, correo, punto UAA, punto BX. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Facebook, punto UAATV, Instagram, punto UAATV. Y por último, en Twitter, también en UAATV, oficial. Y es que les parece a nuestro público si vamos a ver algo, un fragmento más de esta obra para que puedan entender ustedes de qué estamos hablando y que nos den también su opinión. Recuerden, ya les dimos algunos datos de contacto, pero bueno, al final del programa también lo repetimos. Vamos entonces a ver un más, un fragmento de Limbo. ¡Gracias! 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 Vamos a entrar entonces de lleno a nuestro programa. Vamos a hablar acerca de Limbo. Chicos, ¿qué es Limbo? ¿De qué trata Limbo? Bueno, Limbo es una obra que nace de un texto independiente que entre nosotras dos empezamos con... Hicimos como un tipo de introspección sobre los temas recientes. En este caso, pues, la violencia de género es un tema que está bastante fresco. Sigue vigente. Sí, desgraciadamente y desafortunadamente sigue vigente. Entonces, se nos ocurrió esta idea de expresar esa necesidad que teníamos sobre este tema. Y se nos ocurrió el título de Limbo, porque, pues, efectivamente estas dos personas que se presentan en la obra están en ese lugar, en el Limbo. Religiosamente hablando, Limbo, pues, significa un lugar intermedio entre el cielo y lo que conocemos como el infierno, ¿no? Entonces, quisimos que estuvieran en ese punto. O sea, de... Bueno, en efecto, nadie sabemos qué pasa después de la muerte, ¿no? Pero sí creemos que hay un lugar, un punto medio, en el que no sabemos si estamos en la realidad o realmente ya... Trascendimos, ¿no? Así es. Leo, desde tu punto de vista, trabajas más, no tanto en la actuación, sino más bien detrás de él. El hecho de trabajar con ellas dos como principales personajes y tú como hombre, justamente mencionando esto de la violencia de género, ¿cómo viste este texto? Este, desde el principio que me habían enseñado sobre el texto, lo leí y me gustó. Me agradó trabajar con ellas unas grandes personas, pero sobre el texto, este, a mí me hubiera gustado que también lo hubieran metido un poco, no solo de mujeres, porque también en la actualidad ya se ve un poco más hacia el hombre, de la mujer al hombre también ya hay abusos aunque no lo crean. Pero igualmente me gustó porque es algo que desde esos, desde tiempos muy antiguos hasta la fecha, son temas que se siguen viendo y no han tratado como de ayudar a que esto se acabe. Si uno sigue viendo noticias de día tras día, vemos diferentes sucesos sobre que mataron a tal mujer, a la hurgaron, así. Entonces, es un texto que me gustó y más cuando lo metieron más psicológico, con lo de Limbo, esto le mete como más frescura a la trama y pues sí, fue un amor muy esmeroso detrás de eso, pero valió la pena cuando salió el amor. Claro. Platicamos un poquito, Marce, de la obra. Hay dos personajes en escena, las dos son mujeres, las dos tienen un papel importante, por decirlo así, pero contrastante también. Sí. Platícanos dos personajes. Bueno, yo interpreto a Roxana y a mí me toca exponer el lado donde la mujer es como abusada, tanto psicológica como físicamente, es muy sumisa. Digo, tristemente en la actualidad es algo que pues se sigue viendo muy común a pesar de que esto, bueno, tiene muchísimos años y en vez de que, bueno, con esto todo de la revolución, de yo me empodero como mujer, aún así, ahora sigue habiendo como muchísimas mujeres que son maltratadas y en vez de que hagan algo por ellas se siguen como callando y pasan este tipo de tragedias. Y ya encontraste esta Leticia, que es el personaje que yo interpreto y pues es esta mujer de doble moral, ¿no? Que curiosamente, ahorita con el feminismo lo comentaba Brice, está muy latente el hecho de que yo soy la ofendida, yo soy la víctima. O sea, hay que decirlo tal cual, desgraciadamente también hay hombres que son víctimas y en este caso mi personaje es de una mujer que es la victimaria, o sea, es quien está... Lo agrede él. Exactamente. A lo mejor no tanto físicamente porque hablamos pues de fuerzas distintas, pero sí psicológicamente que es un... pues desafortunadamente es algo peor, ¿no? Que la agresión física. Entonces, pues mi personaje habla de eso y también la doble moral de estar escuchando a una persona que es la víctima y es como de ahí pobrecita, ¿no? Desgraciada, infeliz, ¿no? O sea, cuando ella es como todo lo contrario con su pareja. Claro. Sí. Chicas, ¿de dónde nace Grupo Briga? Bueno, Grupo Briga nace de la inquietud de poder hacer algo nosotras como actrices porque tristemente aquí en Aguascalientes pues la verdad es que no te contratan porque no hay como mucho trabajo y cada compañía es como independiente. Entonces, al vernos como en esta situación y pues querer como ejercer la profesión que estudiamos, pues llegamos a una plática y dijimos, bueno, pues si no tenemos la oportunidad de estar como haciendo llamadas en otros lados, pues hay que hacerlo juntas, ¿no? Estuvimos juntas en la carrera en la Universidad de las Artes, de ahí nos conocemos. Entonces, a lo largo del tiempo, pues estuvimos platicando y pues decidimos arriesgarnos a ver cómo nos iba como Grupo. ¿Cuántos años tiene como Grupo? Bueno, desde 2016, tenemos, vamos para cuatro años. ¿Ya cuatro años? ¿Cuántos años tiene que ser? Cuatro años. ¿Qué me fería antes de elaborar una parte de la Ovalía? Mira, aparte de esto, este es nuestro primer trabajo como teatro, estuvimos trabajando en una animación que todavía no está concluida por cuestión de presupuesto, es una animación digital que habla del uso de la tecnología. Yo espero que para el siguiente año ya esté como lista y esa la queremos mandar a concursar como a un festival de cortometrajes. Como teatro, este es nuestro primer trabajo, nuestro primer trabajo de voz. ¿Qué les parece a nuestro público? Si vamos a ver algo, un fragmento más de esta obra para que puedan entender ustedes de qué estamos hablando y que nos den también su opinión. Recuerden, ya les dimos algunos datos de contacto, pero bueno, al final del programa también lo repetimos. Vamos entonces a ver más, un fragmento de Limbo. ¿Qué les parece a nuestro público? Disculpe, ¿qué hora es? No sé. ¿Qué hora me dijo que es? Yo no le he dicho nada. No sé. No sé. No sé. No sé. Disculpe usted que pregunté tanto la hora Es que a mi marido no le gusta que llegue tarde Entonces debería de decirle que el tren viene un poco retrasado El tren, si, sabe, hace algunos años mi marido y yo viajamos en tren Fue cuando recién nos casamos, fuimos a las barrancas del cobre, las conoce Unos paisajes tan bonitos Las artesanías que hacen ahí los tarahomaras son hermosas Pero lo que más me gustó conocer de ese lugar fue la piedra volada Cuando está uno ahí sentado puede olvidarse de todo Estuvimos poco tiempo Llegó un guía y nos dijo que no podíamos estar ahí Mi marido se exaltó y le dijo que podía estar donde él quisiera El guía le explicó que unos días atrás una turista que estaba tomándose una selfie Resbaló Y que por seguridad de los turistas el acceso estaba restringido ¿Y qué pasó con la turista? ¿Lograron rescatarla? No Incluso al día siguiente había un señalamiento que impedía el paso a la piedra Pues como nadie le hacía caso a los guías bloquearon el acceso Bueno, por lo menos usted tuvo la oportunidad de tener la vista desde ahí Dicen que ese lugar tiene la tirolesa más grande del mundo ¿Es cierto? En aquellos años cuando fuimos lo era ¿Y se subió? Sí No por voluntad propia Verá Recuerdo que fue el último día que estuvimos en las barrancas Mi marido se levantó temprano y me dijo que saldría a caminar Pero que estaría de regreso a las 10 para hacer el recorrido habitual en el parque ¿Parque? Sí, parque Es que no le dije que donde están las barrancas está el parque Bueno, así le llaman En él está la piedra volada El teleférico Y la tirolesa Ahí José me dio la sorpresa Y lo hizo delante del guía y del grupo de turistas Le confieso que yo me quedé anonadada Él sabe que a mí no me gustan esa clase de cosas Así que le agradecí el detalle pero no acepté subirme Pero él pareció no entender Y ahí delante de todos comenzó a decirme que era una gallina Aleteaba y cacareaba Y a todos les había causado tanta risa que con tal de que se callaran yo acepté subirme En aquellos años Era yo muy delgada Me decía mi marido que parecía una lombriz con patas Así que por mi poco peso me quedé a mitad de la tirolesa Tuvieron que mandar al equipo de rescate para que me sacara de ahí Le confieso que me asusté tanto que me desmayé Cuando recobré el conocimiento estaba a punto de llegar a la orilla Y ahí Estaba José Esperándome con tremendas carcajadas Perdón, pero a mí no me parece nada chistoso No lo fue Disculpe Usted y yo ya nos habíamos visto antes No sé Soy Roxana Leticia Mucho gusto Mucho gusto ¿Y es usted casada? Divorciada Ya desde hace algunos años ¿Y por qué decidió separarse? Espero que no le moleste mi pregunta No, claro que no Pues mire Estaba yo casada con un imbécil Todo el tiempo que estuvimos juntos no hizo más que arruinar nuestra relación Era de esos Que se la pasaban tomando por los amigos, ¿verdad? Ay no, todo lo contrario Por más de que yo le decía que saliera con su madre Con sus amigos, con sus primos, con quien fuera No quería hacerlo si no iba yo con él Era como un muégano conmigo Y eso le molestaba Todo lo que hacía él me molestaba Cada vez que tenía detalles conmigo No hacía más que darme dolores de cabeza ¿Cómo? Y bien, ya estamos aquí de vuelta con los integrantes del grupo Briga Que quienes conforman la obra Limbo Que vimos hace unos instantes Chicas, para la elaboración de esta obra Hago una investigación ¿Qué nos pueden hablar acerca del tema que se está tocando en esta? Pues todo surge de una necesidad de expresión Entonces nos pusimos a analizar un poco sobre los temas Que ahorita están como muy fuertes Y lo comentábamos hace un momento Desafortunadamente sigue muy fresco la violencia Y cada vez las estadísticas crecen más Entonces, pues fue así como de Vamos a hacerlo así, de esta manera Pero viendo a ambos lados O sea, no es justificación Lo que sucede al final de esta obra Sin embargo, sí hay motivos No hay que siempre dar por hecho Que como sociedad siempre señalamos Y damos por concluido Y no es que pasó así Fue por eso Seguramente pasó así, ¿no? Entonces, en esta obra Lo que queríamos dar a entender era eso O sea, no siempre sucede como nos imaginamos Como las mujeres somos las víctimas Las que sufrimos O sea, también hay mujeres que Pues desafortunadamente Llegan a ese punto de atazgo Hacia la pareja Que pues también hay consecuencias O sea, digo, no es justificación Pero pues realmente Pasan tanto con motivos o sin motivos También investigamos un poco acerca de Cómo Aguascalientes ha ido creciendo En la cuestión de los feminicidios Vimos que, híjole, tristemente En vez de que vayan en descenso Cada vez se da más Entonces, desde ahí nos llamó muchísimo la atención Investigamos un poco de los casos El por qué Nos encontramos con todo tipo de violencia También, pues, ahora sí De parejas que estaban muy bien Y, o sea, que a lo mejor era como muy profunda Como en la familia Que él era como muy agresivo Al momento de estar como En algún lugar público Este, bueno Una psicóloga que conocemos Nos ayudó Pues ella platicándonos Digo, sin revelar como la identidad De los pacientes De cómo ella Pues aborda este tipo de temas Con una fundación en la que ella trabaja Este Y, pues, nos estuvo comentando Todos los casos que conoce Y de ahí, pues, empezamos a tener material Para poder escribir la obra Claro Es muy disímulo porque Bueno, nosotros que acabamos de ver esta función Presentamos Presentan estos dos personajes En donde pareciera que una va a ayudar a la otra O que pareciera en esto de Somos mujeres, hay que unirnos Hay que hacer fuerzas Para salir adelante, ¿no? Y sucede todo lo contrario Y comentas El final de la obra Efectivamente Te deja pensando Te deja reflexionando Porque nunca te imaginas Qué es lo que va a pasar Y qué es lo que termina tan mejor Sí Bueno, justamente Será lo que queríamos Que no fuera como tan Evidente Este Como a lo mejor Que fuera desarrollándose Poco a poco Pero que siempre hubiera Como esta cuestión de Como de Que la gente siempre estuviera Como atenta, ¿no? Y que no fuéramos Como revelando los detalles No predecible Exacto No predecible No predecible ¿Logran con eso este final? Porque, bueno Lo podemos decir aquí Ambas mueren Justamente Amando a su pareja Así es Exactamente Tristemente Sí, digo que tristemente Como te comenté La verdad La cantidad de Femicidios que hay En Aguascalientes Es increíble Entonces Fuera de un lado Es la que sumisa La maltratada Pero ¿Cómo también Desde el lado Donde ella lo maltrata? Porque es muy chistoso A mí me ha tocado ver Cuando la mujer Ataca al hombre Como pareja ¿Cómo a la gente Le da tanta risa? Y realmente Es muy agresivo ¿No? Y en vez de ayudarlo O sea La gente le dice Se mandiló Se burla Cuando realmente Él está como sufriendo ¿No? Pero si muestras El otro lado Es que cuando El hombre está agrediendo A la mujer Bueno La gente se le deja ir ¿No? Entonces es como Realmente mostrar Que un hombre también Sufre y es muy fuerte Ver como esa violencia Pero no le damos Como el valor Cuando es importante Imagínate ¿Cómo estaba Él de cansado Como para llegar Este a A ese extremo A ese extremo De acabar con la vida De su pareja ¿Cómo lo maltrató Lo lastimó? ¿Cómo estamos Como sociedad? O sea Realmente Lo comenta mi compañera O sea Realmente Como sociedad Ya no estamos Permitiéndonos Ni siquiera Tener como Esa neutralidad De decir Bueno También Le está siendo agredido Él O sea No está bien O sea Aunque seas mujer No está bien O sea Ahorita en la actualidad Nos habla De cómo las mujeres Tomaron Pues hay que decirlo ¿No? Un mando Que muy distinto Al que se conoce Como feminismo A veces Más bien mal interpretado Exactamente El concepto Es muy mal interpretado Muy mal interpretado A veces No le damos El valor justo Hay quienes Le atrevo a decirlo También O sea Lo toman Equivocadamente Como en realidad Es Esta materia Del feminismo Entonces Son muchas Muchas aristas Para un tema Tan interesante Como esta obra De Peter Que nos sentaron Exactamente Como dices Desgraciadamente En la actualidad O sea Las mujeres Hubo un momento Donde sí hubo Mucho abusamiento Hablo de años anteriores Entonces es cuando La mujer decide Tomar más poder Porque se sentía Sin libertad Pero en la actualidad Desgraciadamente Sí hay algunas mujeres Que no saben Qué es el significado Del feminismo Y no saben Cómo distorsionar La realidad Y abusan de ello Porque Últimamente Hasta ofendes A una mujer Y he visto Que hay bolas De mujeres Que andan En el feminismo Golpean a un hombre Y es así Hay mujeres Que ya se pasan De la raya Aquí Justifica Ya como que Sobrepasaron El tema Pero igualmente No hay que dejar Atrás que hay Algunas mujeres Que sí siguen Siendo abusadas Y que son las Que se quedan calladas Como bien vemos Aquí con el personaje De mi compañera De la brisa Exactamente Hay una mala revelación ¿No? Como De las mujeres O sea Hay que revelarnos De tal manera Pues sí Errónea Claro Entonces ¿Cómo vieron ustedes En el caso de hoy Que se presentó la hora Que lo percibió el público? ¿Cómo vieron que lo recibió el público? Ay Pues muy bien La verdad es que creo Que se está llegando Al objetivo ¿Qué les parece a nuestro público? Si vamos a ver algo Un fragmento más De esta obra Para que puedan entender Ustedes de qué estamos hablando Echar a perder Teniendo detalle Déjenme le explico En uno de nuestros aniversarios Pasó por mí Y me invitó a cenar Le confieso Que me pareció Un buen detalle Pero cuando llegamos al lugar Resultó ser una taquería Claro Y a una mujer Tan elegante como usted Pues no le gustan los tacos Ay Claro que me gustan Me encantan Pero esa semana Se casaba Gloria Mi prima Y pues yo ya llevaba Una semana dieta ¿Entiende mi molestia? Le dije que era El más grande De todos los imbéciles Que solo a él Se le ocurría Llevarme a cenar Una taquería Ay no ¿Y qué hizo? Pues me fui Salió atrás de mí Y me dijo que Pues me había llevado ahí Porque ese lugar Le parecía indicado Y que además Me tenía una sorpresa Y yo estaba segura Que eran mis zapatos Y esos que tanto Le había pedido Cuando pasábamos Por el centro comercial Entonces Así se quedó Pues sí Y ya para que no se sintiera mal Pues pedí mis dos órdenes De tacos y mi coca Acabamos de cenar Y me acuerdo Y me acuerdo que sacó Una enorme caja Horrible Con un moñote Naranja Estaba ilusionada Quería ver Mis zapatos plateados Para la moda Y cuando fui quitando El moño Poco a poco Él me veía Con sus ojos De borrego Lelo que tiene Estaba todo emocionado Pero vaya Que me llevé Una sorpresa Era una pinche crema Y un calco perfumado Ay no me quería morir Tenía rabia No quería matarlo Ahí mismo Le dije que ¿Por qué no me había Comprado mis zapatos? Me salí corriendo Y le dije Que era un imbécil Y me fui Y se fue Y lo dejó ahí Pues otra vez Salió atrás de mí Y me dijo Que por qué Estaba enojada Que me había comprado eso Porque el olor Le recordaba a mí Le dije ¿Por qué chingados No me compraste Mis zapatos? ¿Y sabe qué fue Lo que me dijo? No ¿Cuáles zapatos? No Quería destrozarlo Y despellejarlo Ahí Le di de bolsazos Pero como se hacía Para atrás No podía pegarle bien Me tranquilicé ¿No? Me tranquilicé Y le dije claramente Dame las llaves del carro Y que lo dejo ahí Entonces ¿No volvió a ver A su marido En toda la noche? Ay, claro que sí Llegó a las 3 de la mañana Con gallo ¿Gallo? Serenata, pues Ay, qué romántico Ay, no Fue romántico Estaba yo dormida Descansando De la nochecita Que me hizo pasar Cuando escuché Sus gritos Y sus alaridos De guajolote Ay, no Me asomé por la ventana Y me di cuenta Que venía con Renatito Renatito Su amigo Y pues vi que traía Otra casa de regalos Así es que Bajé Y adivinen qué era Flores No Chocolate Ay, no Mis zapatos Esos que tanto Le había pedido Por fin Pero no había dicho usted Que él no sabía Cuáles zapatos Ay, no Claro que no sabía Pero le habló A una de mis primas Y ella le dijo Pero como es un tarado Pues me llevó unos Que no eran de mi número Pero pues ya estaban ahí Ay, lo abracé Y le dije que mil gracias Que lo amaba por siempre Ay, supongo que su marido Es muy despistado Despistado Es un imbécil Un tarado Un idiota Un estúpido Inepto Ignorante Mueble ¿Qué otros calificativos Conoce? Ay, dígalo Dígame Pendejo Pendejo Sí, eso era Un pendejo ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Sí, era un cabrón ¿Qué más? ¿Qué más? Dígalo, dígalo ¡Eres estúpido! ¡Eres estúpido! ¡Eres estúpido! ¡Y mil veces estúpido! ¡Todo eso era un mar! ¡Pobre! ¡Perdito! Todo eso era un mar! Todo eso junto No, y no le conté El día de la boda Ay, no No puedo ser Estaba yo hermosa Me maquillaron No, no, no Parecía una princesa Una Barbie Delgada A pesar de los datos Estaba delgada Bajé Ay, con mi vestido rojo Despampanante Con un peinadazo Me veía hermosa Preciosa Inalcanzable Y llegué ahí A la escalera Y ahí estaba el estúpido De Omar No Con un pantalón de rayas Del año del caldo Acampanado Con unos Sapatos cuadrados Del año de las cavernas Y con un peinado De chango Ay, no Dios mío Me quería morir Me quería morir Pero como no sabía En dónde era el lugar Pues lo tuve que llevar Aunque sea de chofer Me dio una vergüenza Pobre estúpido Todavía me burlo De él cuando Las fotografías Qué vergüenza ¿Sabe? Para mí es todo lo contrario Es mi marido El que nunca está de acuerdo Con mi forma de vestir Con unos intentos que hago Siempre me dice Que parezco una cualquiera Para su cumpleaños Y organizé una cenita Duré semanas Sacándole 20 pesitos Al chip Mi comadre Me eché Y me hizo un vestido Pero cuando él llegó Venía borracho Y con sus amigos Del taller Yo traté de explicarle Pero él pareció No entenderlo Y me dijo Que me dejara De chingaderas Y que me fuera Por la botana Y por las chelas Así que Para que se le bajara Lo enchilado Yo me esmeré En atender bien A sus amigos Cuando ellos se fueron Eso pareció molestarlo Más Y me dijo Qué puta eres Te encanta Que te vean el culo Me tomó del cuello Yo Batallaba cada vez más Sin respirar Hasta que me soltó Y ¿Y qué? Le pegó Le pegó Lo hace porque Está cansado Tiene días malos En el trabajo Bueno Él le dijo a alguien Lo denunció Él prometió No hacerlo más Me llevó Me llevó flores Yo lo perdoné Porque Porque lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero ¿Y de verdad lo hizo? ¿No volvió a hacerlo más? No me acuerdo Ay no me acuerdo Ay cómo no se va a formar Por Dios Esas cosas no se pueden olvidar Disculpe Usted y yo Ya nos habíamos visto antes Ay no sé Tal vez No sé Aquí En la estación Aquí ¿Y de verdad lo hizo? Gracias por ver el video 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 Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video